GAMING ROOM Videojuegos en tu día a día en escala digital Muy buenas gamers, encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos Porque hemos vuelto, así que todos a jugar Has aprendido a cuadrarla, eh Ya, ya, ahora sí, ahora sí, ahora sí Te veo fino, te veo fino, andas afinando Episodio 38, va haciendo falta Va haciendo falta, efectivamente Hemos vuelto, pero hemos vuelto así A las mascarillas A tope de la vida Omicron, muchas gracias Ya no solo tengo las letras griegas en matemáticas Sino que también las tengo en la vida cotidiana Y en los Buruketak En las Buruketak Buenas tardes a todos Esto es como lo de Oprah Winfrey Oprah Winfrey se dedicaba a regalar objetos Tú quieres un reloj, tú quieres un reloj Pues esto es lo mismo, tú positivo Tú positivo, tú positivo ¿Tú quieres un negativo? No Negativo te lo voy a poner en clase En COVID positivo Bueno, yo he estado esquivando, eh Que de momento no he tenido positivo Y toco madera Toco really big madera Te falta tocar mucha, mucha madera Nos dice Mikel por el chat Que el primer programa de 2022 Efectivamente, hemos vuelto Hemos vuelto Aunque nunca nos fuimos Nunca nos fuimos, de verdad nunca nos fuimos En verdad nunca nos fuimos Tras bambalinas todo este tiempo Tras bambalinas Ah, que mal suena eso Backstage En fin, en backstage A ver, bilingüe A ver, bilingüe Bueno, ya nos ponemos a hablar francés y catalán Y lo flipas A ver, bueno, sí La verdad que Caizo ¿Qué ha pasado en estas vacaciones? ¿Qué habéis hecho vosotros? Así en videojuegos ¿En videojuegos? En videojuegos He vuelto al Ring Fit Adventure ¿Has vuelto al Ring Fit Adventure? Correcto A ver cuánto tiempo tardas en dejar otra vez No, no, no Hijo de puta He vuelto al Ring Fit Adventure multijugador Y vosotros diréis ¿Pero esto no era un juego de un jugador? Pues no Con amigos Para sufrir juntos Con amigos para sufrir juntos Y para pillar COVID juntos No, no, no exactamente A ver, los juegos De un solo jugador Lo que pasa es que El juego es básicamente Un aro de pilates Con el mandado Claro Pues como El señor hombre misterioso Tenía que Bueno, quería empezar a utilizarlo He dicho Vale, yo me compro un aro de pilates Y hago las cosas a la un tuyo Ya está Ah Oye, a ver, a ver Está bien pensado Problemas modernos, soluciones El Ring Fit Adventure Es el mejor juego que puedes speedranear Porque vas a sufrir Vas a sufrir He visto a un chaval speedraneándolo Te recomiendo speedrunar la vida Imagínate Imagínate tener que cargarte a un boss Haciendo así Y dando saltos Y tú intentas tomar los saltos Lo más rápido posible Porque es un speedrun No, no Literalmente el juego En cuanto llegas a los 10 minutos De actividad continuada Te dice Hala, para otro día Madre mía Madre mía Qué falta de respeto Qué falta de respeto Falta de respeto No, es que Mis clases de gimnasia De secundaria Eran de una hora Por lo que sea Pero si es una hora Si usted Aparte que sí Por lo que sea Los desarrolladores Decidieron no querer matar gente A base de ejercicio Por lo que sea Les falta Dark Souls Cómo hemos vuelto La verdad Yo no puedo Borja, porfa Soluciona esto Borja Borja creo que está En su casa No sé Bueno, pero su voz Ahí en lata La podemos sacar, ¿no? Ah sí Su voz Siempre Porque yo hago Mira, mira Hago Hoy en Gaming Room Comentaremos la actualidad Incluyendo las nuevas gafas VR de PlayStation 5 Y el Museo del Prado En Animal Crossing También hablaremos Sobre los speedruns De Halo Infinite Y el encuentro Del Papa con Megalovania ¿What? ¿El encuentro del qué con qué? Del Papa con Megalovania Francisco, por si no me había quedado claro Paquito Por último Vamos a entrevistar En una conferencia internacional De amplio calado A César Montenegro De Zero Studios Creadores de Dark Life Excalibur Y ganadores del GOTI De los premios PS Talents 2021 Contacta con nosotros por email En la dirección GamingRoom ArrobaEuscaDigital.eus En nuestra página web GamingRoom.EuscaDigital.eus Y mediante Twitter Escribiendo al usuario GamingRoom Barra Baja ED También nos puedes escuchar En iVoox Spotify Apple Podcast Y Google Podcast La gente habitualmente dice Que las noticias Al menos en el mundo del videojuego Pasadas las 400 galas de premios Que hay en diciembre Empiezan a caer un poco Pues boom No es el caso PlayStation VR2 Y el primer juego De esta Iba a decir esta consola No De las gafas ¿Qué es PlayStation VR2? Lógicamente Pues es un casco de realidad virtual Solo que esta vez Para PlayStation 5 Es el sucesor Lógicamente De PlayStation VR Lanzado para PlayStation 4 En 2016 Y vuelve más caro que nunca Y vuelve más caro que nunca Como siempre Ahora 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 Te viene lo gracioso Respecto a eso ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener una pantalla OLED Con resolución 4K Y HDR Además de Respuesta áptica en el casco Y rastreo del movimiento De los ojos Y también del movimiento De las manos Ojo esta vez Sin cámara externa Antes se Se necesitaba Esa PlayStation camera Por eso El aumento de precio Para Poder rastrear Pues el movimiento De las manos ETC Para diferentes juegos Aquí ya automáticamente Lo gestiona todo el casco Vamos a tener una resolución De 2000 por 2040 Para cada ojo Y un campo de visión De 110 grados Que no es muchísimo Pero no está mal ¿Qué? No Estaba leyendo que Tasa de refresco De 90 a 120 De 90 y 120 El ojo no ve a 60 El ojo ve a 344 No lo sé El ojo se supone Que puede ver por encima de todo El ojo es la hostia No, no, no Se supone que nosotros No vemos con FPS Entonces Intentar pasar de uno al otro Es un poco jodido Las gafas se conectarán Mediante un único cable USB A la PlayStation 5 Entonces nos quitamos Muchas cosas de en medio Y el audio 3D Y la respuesta áptica Del resto de periféricos De la consola Es decir, pues El mando a la vibración Eso El audio 3D De los cascos propios De Sony y demás También se ha implementado En el casco directamente O sea, no hace falta Más allá de los mandos Y el casco No hace falta nada más El dispositivo no tiene Fecha de lanzamiento establecida Por lo que tampoco Tiene un precio establecido Y las especificaciones Ya están disponibles Es decir Aparte de lo que hemos dicho Del OLED y todo eso Muchas más Por si os interesan ¿Cuál va a ser el primer juego De estas gafas de realidad virtual? Bueno, pues no es nada más y nada menos Que la tercera entrega de Horizon Horizon VR Call of the Mondain ¿Cómo que tercera? Tercera Tercera Te recuerdo Te recuerdo Que el Horizon Forbidden West Es decir, el Horizon 2 Sale el 18 de febrero Que no ha salido todavía No ha salido todavía Pero esta va a ser la tercera entrega No han salido los cascos todavía Pues tampoco ha salido el juego Lógicamente Guerrilla Games Que son obviamente Los creadores de De Horizon Y Fire Sprite Y Fire Sprite Que es el estudio especializado en VR Adquirido por Sony En septiembre del pasado 2021 Son los que están trabajando En este juego Y va a ser un videojuego En primera persona Obviamente VR Protagonizado por un personaje Que no va a ser Aloy Pero Aloy sí que aparecerá Junto con otros personajes A lo largo de la historia Va a ser Como ya hemos dicho El primer juego Para estas gafas Y aún no tiene fecha de lanzamiento Igual que las gafas Lo que sí que tenemos Son algún que otro trailer Y teniendo en cuenta Cómo son las generaciones actuales De videojuegos VR He de decir Que tiene una pintaza impresionante Porque han cogido tal cual Y han implementado Los gráficos Y todos los objetos 3D Al videojuego Y nosotros estamos muy acostumbrados A ver muchos polígonos En los juegos VR Es muy caro Seguramente No me hace falta el precio Posiblemente lo será También te digo una cosa No sé cómo vas a hacer De un videojuego triple A O de una saga De videojuegos triple A Un videojuego para VR adaptado Que a ver uno Cuánto dura Y a ver dos Cómo es Porque tú has visto Algún modo de historia en VR Half-Life Manos Half-Life Manos Half-Life Manos ¿Tú has visto algún juego Triple A adaptado a VR Con sus 60 brazas? Tengo pinta de No sé VR tener yo de eso ¿Cuáles son los juegos Que conoces de VR? Repito Tengo pinta yo De tener VR O algo por el estilo ¿Te suena de algo Superhot? Superhot Pues ya lo tienes Superhot El juego de frenetismo Absoluto En el que ir pasando niveles Tirándole pistolas A la gente a la cabeza Sí, pero también Este modo normal Ya empezamos con el modo Difícil de Dark Souls Aparte de eso ¿Qué tenemos? Pues lo más conocido Del mundo No me acuerdo Del nombre siquiera El juego de partir cubos Ah, el Beat Saber El Beat Saber Efectivamente El Beat Saber Coño, pues el Beat Saber Pero si te fijas Casi todos los juegos Que son al menos famosos De estos Son juegos por niveles O son juegos en los que Tú estás estático Y estás haciendo algo Es algo que son independientes Una canción del Beat Saber Es completamente independiente De otra Pero una historia Que es continuada ¿Cómo la vas a transmitir a VR? ¿Cómo la vas a pasar a VR? A ver, hay juegos de disparos De zombies Yo no sé Pero he visto zombies Sí, pero eso también es por niveles Es decir, tú te cargas El nivel de zombies Y pasas al siguiente O lo repites y mueres A lo que me refiero Es que no es una historia continuada No es algo en lo que Tú encarnas un personaje En una cosa de aventura Difícil puede ser mundo abierto Pero una historia lineal Es que es Horizon Es que es Horizon Tienes muchas opciones A las que Nadie te dice que sea Y a ver cuál es la carga De los chunks De este mapa Existe Minecraft VR De hecho existía Minecraft VR Y se fue al suelo ¿Tú ves a alguien Jugando a Minecraft VR? Vi un vídeo de un señor Que estaba 24 horas En el Minecraft VR Aparte de esa ¿Cuántos más has visto? No más Efectivamente es un enfermo No se preocupe Es suficiente Íñigo, ¿opiniones de las VR De los juegos lineales AAA En VR adaptados? La realidad virtual Está muerta desde hace mucho tiempo Yo se lo dije a Borja Arbosa En este estudio Hace ya como 4 o 5 años Y yo me sigo reafirmando Cada proyecto que aparece Sobre realidad virtual Nace muerto ¿Por qué? Porque no tiene una utilidad Práctica real En el sentido de que La infraestructura necesaria No es atractiva para el jugador El coste suele ser bastante alto Y la calidad del juego No suele ser especialmente buena Sin quitarle mérito a cosas como Beat Saber Que visto desde fuera Tiene pinta de ser Un juego Super, super, super divertido Pero Hay muy pocos contextos En los que yo le veo sentido A la realidad virtual Si acaso Los juegos de conducción Donde puedes Conseguir una inmersión A base de Estás en un punto fijo Y miras a los lados ¿Vale? Ok, guay Pero a partir de ahí Todo lo que implique Un movimiento más intenso Normalmente suele provocar Mareos Y este tipo de cosas Entonces juegos de Yo me fijo en un punto Y voy haciendo cosas Bien Pero El resto de Planteamientos y conceptos Suelen tener muchos problemas Prácticos Más que teóricos Aparte del precio Y de todas estas cosas Por cierto Ya que le he Nombrado Como cuando le nombras Aparece ¡BORJA! Borja en el chat Nos dice que la uva va a resurgir Se lo veré yo Con estos ojitos O van a hacer O van a hacer O van a hacer A ver Si que hay que decir Que en el momento En el que VR Se puede implementar Más allá de unos cascos Y unos mandos Simples A cosas como Ready Player One Porque eso se acabará haciendo Tú Duele mucho Para la cartera Lo que estás diciendo Duele muchísimo Para la cartera Pero ten en cuenta Que ya existen Las cintas estas de suelo De 360 grados Con eso me compro un coche Ya existen Las cintas de suelo De 360 grados Implementadas con gafas Cascos Y cosas que no son Y con eso me compro un coche Carmona Que está muy caro Y cosas que no son Mandos de aros O sea Existen shooters Con el movimiento En 3D Estilo El laser gun De toda la vida Pero en VR Pues será un laser gun Pero en ese sitio Porque la gente normal A menos que seas De muchas capacidades Claro A un niño no le regalas Como una Playstation Le regalas ahí Pues toma hijo Tu setup para matar Niños ¿Qué? For peta Fortnite Lo entiendo Lo entiendo Pero si Lo que me refiero Es que si cogemos De comparación tal cual El set de Ready Player One Con lo que a día de hoy Ya existe No estamos tan lejos Estará mejor o peor implementado El coste será superior o inferior Pero aun así No estamos tan lejos Lo único que nos falta De momento Es que los mandos Dejen de ser unos putos mandos Y nos den guantes Y que el resto del traje Sea implementable Pero lo de las gafas Y lo de la cinta Ya está Entiendo una cosa Que esto también depende mucho De lo asequible que sea Puedes tener la tecnología Que sea la leche Pero si no mucha gente Pueda llegar a él No va a resurgir Lógicamente Pero eso es igual que hace tiempo Íñigo ¿Tú viviste la etapa De los cibers? Sí ¿Cuántos cibers ¿Cuántos cibers conoces a día de hoy? ¿Qué es eso? Efectivamente Entonces al igual que antes La gente no se podía permitir Un ordenador Y entonces se iba a los cibers No existían Ordenadores personales Esa es la cosa Y no eran para videojuegos Y a día de hoy Es lo más normal del mundo Tener un ordenador en casa Para la mayoría de gente Ya pero eso es A ver Entonces al igual que las cosas se mueven Lo que yo quiero decir Carmen Es que ya existe la tecnología Para eso Para la virtual Con guantes Sí pero no a ese nivel Todavía no existen Los trajes ápticos Existen No existen los trajes ápticos Existen Existen trajes que Que ha dicho Borja en el chat No es una tontería Porque probablemente Una de las cosas Que podemos implementar En los streamings de Twitch Y que le da vidilla Es Una cámara 360 No no En los streams Quiero decir En el contenido No en la paraferna Sí pero para eso necesitamos Unas gafas VR Y el bit saver Y dinero Y dinero Y no tenemos unas gafas VR No No De hecho no ¿Hay dinero? Producción Hay gafas VR No producción No sabe nada de eso Producción igual Si le dices Cuanto cuesta En unas gafas VR Te las compra O me manda a la mierda Te mandará a la mierda Depende del precio ¿A qué precio están? A ver Teniendo en cuenta Que están saliendo Demasiados modelos Yo creo que lo último Sería Oculus Quest 2 A ver Una buena pues No sé Mil ¿No? Oculus Quest No te estás yendo muy lejos No no Yo no quiero una buena Yo quiero una Para jugar al bit saver Oculus Quest 2 350 estoy encontrando ¿350? 350 Pues pasar una vez Muy caro me parece En fin Yo me gasté 50 euros En el Mario Kart Y luego lo devolviste Live y luego lo devolví Sí la cosa está Que tendrías que comprarte Las Oculus Y el bit saver Yo tengo unas cardboard Hostia Hostia Que recuerdos Que recuerdos Cuando se hacían de toda la vida Las manualidades De con cartón Para las gafas VR Para poder poner el móvil Y ver vídeos de YouTube En 360 ¡Qué recuerdos! Sí en 360 Que básicamente veías El vídeo de YouTube Estirado Básicamente ¡Qué recuerdos! ¡Qué recuerdos! Madre mía Yo era pequeño Por aquel entonces Yo era pequeño Seguía siendo pequeño Dicho esto Creo que vamos a pasar A la siguiente noticia Pero me voy a quedar Específicamente Con el efectivamente Ñigo quítame la música Muy pronto Euska Digital Gaming En VR ¡Ja! Ya lo veré yo ¡Gracias! 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 Y Square Enix Y Konami Y los NFTs Las acciones de Square Enix Han subido a pesar El rechazo y la polémica Que generaron sus anuncios De que se subían al carro Con la blockchain Y los NFTs Hay otras más Por Dios De verdad No puedo No puedo No puedo Nunca deseaste Una skin Más cara que nunca Y única Nunca deseaste Una skin única Exactamente Igual que la del resto Pero con un número Efectivamente Correcto Para ser exactos Las acciones han subido Un 8% Tras el comunicado Por parte del CEO De la compañía Sigue, sigue Sigue, sigue Yo sigo Yo sigo Eh Me he perdido Un crecimiento De que no se veía Desde agosto de 2021 Por otro lado Konami también se ha sumado A la moda Subastando NFTs De Castlevania Por su 35 aniversario ¡Noooo! Oye Mejor esto que un mono Sí, pero yo Pero yo con unos NFT de Castlevania No puedo Matar niños rata Con una skin Topetocha Pero es que Castlevania Es una obra de arte Y se la acaban de cargar Mejor esto que un mono Porca Villalba 2022 2022 Efectivamente La primera frase En este sitio Por favor Aplausos Continuamos La colección de estos Se llama Konami Memorial NFT E incluye 14 14 obras de arte Únicas de la serie ¿Y qué son obras de arte En este caso? Sí Uno Lo pone ahí Ah Entre estas obras Entre estas obras Se encuentran escenas De videojuegos Música Y bocetos Muy bien ¿Qué más? Dibujitos La subasta De la colección De Konami Se efectuará El 12 de enero En el mercado De OpenSea 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 Ah, pues muy bien Un mercado de NFT Con un poco de suerte Si os apetece Meteros a esto Para cuando escuchéis esto Podéis Tenéis un día o dos De margen Un día o dos Hemos venido pronto Hemos venido a jugar Por otro lado Ubisoft no conseguí Lo éxito que esperaba Habiendo vendido Únicamente 15 NFTs Desde el lanzamiento De su sistema Ubisoft Quartz Con todo Con todo el respeto Del mundo Que te jodan Ubisoft Un segundo de silencio Por la muerte Del Ubisoft Quartz Ya está Suficiente No se merece más No se merece más Ha vendido 15 NFTs Ubisoft que literalmente Si te das cuenta Anunció a sus NFTs Como tokens Lo mejor del mundo Dígitos Esto es único Es que ponían único En grande ¿Sabes? Pero quiero que tengas en cuenta Que 15 pobres 15 pobres almas en pena Del mundo Han pagado Esto no es Dark Souls No hay almas en pena Son gente tonta Es por no faltarles al respeto Puedes faltarles al respeto Acabo de decir Que te jodan Ubisoft Pero es que Ubisoft No es un ser vivo A los consumidores No se les falta el respeto A los consumidores ¿Consumidores? Pensad Pagarnos a nosotros Si pagáis a Ubisoft Podéis suscribiros a nosotros Que creo que es más útil Sí, correcto Sí Dinero, porfa Dinero, porfa Somos unos mendigos Es que, en fin En serio Las NFTs Todo esto Konami Sale ahí Skuelenix Sale ahí Es que a Electronic Arts Ya no le voy a hablar Porque es un caso perdido Pero lo ha sido siempre O sea, esto no es nuevo Desde el FIFA 4 Es un caso perdido O sea Desde Ronaldinho Soca No, por favor Esto es horrible En serio Lo de las NFT Las NFT nos están matando A todo el mundo Y nos están matando a nosotros Porque no podemos hacer NFTs De las subs de Buscar Digital Dame tiempo Eh, no Yo no me voy a meter A la mierda No, yo menos Por eso te lo digo Eso es hacer una edición limitada Pero con cosas que son digitales Me parece bien Vamos a hacer una colección NFT que veo Captura de pantalla ¿Qué hago? Hablando de cosas digitales De serie limitada Bueno, limitada entre comillas No son NFTs Pero útiles Amigos Son útiles Porque fomentan la cultura El Museo del Prado El Museo del Prado Ha decidido poner Parte de su exposición En Animal Crossing Empezaron el 4 de Enero Con ello Eh, y han puesto obras Como Las Meninas En Jardines de las Delicias Chicos en la Playa Pues las más famosas Las más conocidas Que tienen Son obras que están separadas En 5 itinerarios Que permiten jugar A los Que permiten a los jugadores Comprender y profundizar En cada uno de los cuadros Y sobre todo Verlos Si no ha sido nunca Al Museo del Prado El código de sueño No lo voy a decir Ya lo busco DEA 5758 6558 3912 Ya está ¿Era necesario? No era necesario Eh Es recomendable Por cierto Aparte de Entrar en En ese Sueño Del Animal Crossing Eh Visitar los itinerarios De la web Que han abierto Para Para esto Y así pues tenéis Un poco toda la Información Se pueden descargar Las obras Mediante códigos QR Sin tener que pagar Para exponerlas En cualquier Pared del juego Es decir Puedes Poner Las Meninas En tu casa De Animal Crossing De Animal Crossing Si quieres Ojo En plan Matiza Matiza A ver En tu casa de verdad También Si te compras Una reproducción Si te compras Las Meninas Por 4 millones De pavos Siempre he puesto Una captura de pantalla También No por favor Eh Y Bueno Eh Bueno Se escanean Utilizando la app De Nintendo Switch Online En un dispositivo Además que hay algunos Que no es por QR Sino que ya directamente Los puedes comprar En la tienda En la tienda Vale Pues muy bien Eh La verdad Yo Visto esto Digo Muy bien Estupendo Esta es forma De acercar la cultura A la gente Es decir La gente está en Animal Crossing Guay Pues cojo Y me monto Un algo en Animal Crossing Para que Eh Puedan ver los cuadros Y puedan Eh Pues eso Al final es adaptarse A las nuevas Tendencias Y a las nuevas tecnologías Las Meninas tienen No sé cuántos mil años Que ya no me acuerdo cuántos Pero las tienes en Animal Crossing Cognudo Guay Perfecto Y luego lo gracioso es Al igual que los museos Que digamos Los museos tienen sus itinerarios ¿No? Entonces pues Tienes zonas y tal Pues aquí tenemos lo mismo Tenemos 5 itinerarios Con pues Obras de diferentes tipos De diferentes autores Pero que están todas Digamos Conjuntas En diferentes grupos En base a lo que sean Muy bien Pues yo lo he visto Como marketing Sí No sé Puede que sí Puede que sí Perfectamente Pero A ver No sé el Prado Que sacará de todo esto Pero sí que es verdad Tal y como ha dicho Iñigo Que es una manera Muy muy útil De acercar la cultura A la gente A hacerse oír Y acercar la cultura A los jóvenes ¿Los jóvenes dónde están? En Animal Crossing Hombre No te voy a poner cuadros No te voy a poner El cuadro de las meninas En el Doom Eternal ¿Sabes? En plan Viene un demonio Y te dice Mira tengo un cuadro de las meninas Y tú le rajas el pecho ¿Sabes? Yo quiero ver A mi mono Yo quiero ver Al NFT Nada más Eso es arte para mí No pero Sí que es cierto Que al final La finalidad De un museo Público Como es el Museo del Prado Es independientemente De lo que cueste Las cosas Darse a conocer Y acercar la cultura A la gente Pues esto es una forma De promoción Cojonuda O sea La verdad que sí 10 de 10 La verdad que sí Y bueno Podemos comentar De los itinerarios Son 5 Hemos dicho Tenemos el Prado Temira Con retratos De diferentes artistas El tiempo en nuestras manos Que son objetos De diferentes artistas Mapas oníricos Paisajes Redescubrir los márgenes Son básicamente Cuadros de personas Que rompieron los moldes En su día Y lo último Que esto sí que Se le da bastante relevancia Y a lo mejor Tú puedes explicarme Por qué Íñigo Yo no sé por qué Es tan importante Que es la Quinta del Sordo Que es la Casa de Campo de Goya Con sus pinturas negras Y cuadros icónicos Que en ejemplo De cuadros icónicos Pues tenemos Dolo Agarrotazos Y Saturno Devorando a su hijo Y en total Pues tenemos obras De gente como Joaquín Sorolla Velázquez Goya Ya lo hemos mencionado Tiziano Yo estoy diciendo Los que me suenan El Greco Boneur también Y cosas como Sánchez Cotán A ver La Quinta del Sordo Que yo no lo sabía Pero me estoy documentando Fue una casa Que tuvo Goya En su momento Donde más o menos Estaba Carabanchel Y en la que Puso las pinturas negras Entre otros cuadros Que algunos eran suyos Y otros Eran de otros artistas La pintura de las guerras No era Las negras No era la de las guerras Cuando hizo una guerra Las pinturas negras Fueron Justo las que pintó Antes del exilio Este Goya Se exilio En 19... Eso es lo que te iba a decir Eso lo hemos dado En historia Engaste Engaste No hemos dado Goya En historia Te meto una paliza No hemos dado Goya En historia Puedo que sea una rueda Pero este no era el pintor de Napoleón No De De Pepe Botella Puede ser Que pintaba Lo hemos dado Sé que lo hemos dado Engaste Que no lo hemos dado Engaste Que Engaste He mostrado A Antonio Machado No fue que Machado Le hizo una oda ¿De qué me coño hablas? No, le hizo una oda Al tío Al que le pegó un tiro por el culo ¿Quién es? Ese Ese es un escritor La guerra Es una oda ¿A quién, niño? ¿Sabes tú? La guerra de Machado No, no sé Las pinturas negras Las pintó Es que le ponía Cien años más palante Las pinturas negras Se grabaron Lorca, perdón En 1800 Hasta 1824 Y Goya Se exilió Justo en el 24 Vale, sí Suficiente historia Y en fin Fueron pintadas Entre el 19 y el 23 Claro Es que esa parte De historia de España De 1800 Pues estamos Poquito, ya poquito Porque nosotros empezamos ya Casi en el 1812 Con la primera constitución española Tú te has olvidado de la historia La verdad Nos estamos riendo mucho en casa Dice el cabrón de Borja Gracias A ver Aquí tenemos A un plantel Que este señor que tengo aquí Y este señor que tengo aquí Están estudiando historia de bachiller Que eso es La maravilla Yo la estudié hace 10 años Pues en fin Estamos un poco pochos Vale Entre lo que ellos no saben Y lo que yo he olvidado Pues por favor No, entre lo que yo he olvidado Porque ahora mismo estamos en el 1923 Que venga alguien culto A este programa En fin En cualquier caso Un 10 Para Efectivamente Un 10 para el Prado Y podéis ir a Podéis ir Podéis ir al Animal Crossing Desde vuestra casa Confinados Porque tenéis COVID Porque habéis dado positivo Porque Nochevijardines Mal Muy mal ¿Cómo? Nochevijardines Jardines Nochevijardines Te falta calle Pero vamos a ver En serio A la gente Es que yo estaba Dos horas y media de aquí No me enteré de nada Ya lo sé ya Y prefiero que no Pero la gente Se le ocurrió ir a Nochevijardines Continuamos con la siguiente noticia De hecho me parece que sí Pero básicamente Por favor Continuamos con la siguiente noticia Si estáis confinados Pues podéis entrar al perfecto Animal Crossing O si no también Y ir al código del sueño Que ya lo tendréis en Twitter Y pues veis un poco Os culturizáis Mientras Estáis en casa Por no haber sido Suficientemente cultos Recomendación cultural del día Borja Arbosa recomienda Ir al Prado Que hay entrada gratis Para estudiar Pero el viaje no lo es Si estás en Madrid Pero el viaje no lo es Y la estancia tampoco Efectivamente Y después de este apunte Después de este apunte Alienware Nix ¿Qué tenemos que decir Sobre este proyecto? Porque es un proyecto Alienware como tal Es la marca gaming De Dell Porque Dell no es gaming Durante el CES 2022 Se ha presentado Su proyecto Nix Al igual que teníamos El proyecto Hazel De Razer con la mascarilla Pues este es proyecto Nix Este sistema Es un sistema Permite jugar A varios juegos Simultáneamente Desde el mismo dispositivo Esto es un concepto Únicamente Pero aún así Es un servidor Un servidor Capaz de ejecutar Cuatro juegos simultáneamente Además Permite el juego Sin interrupciones Pudiendo emigrar La imagen inalámbricamente A cualquier pantalla conectada A la torre Es decir Yo estoy En la cocina Por motivos que desconozco Jugando al Doom Eternal Mientras Yo que se Me estoy haciendo la comida O lo que sea Estoy jugando al Doom Eternal Y digo He terminado de hacer la comida Me apetece irme A la sala a jugar Pues hago Bam botonazo Y ya está Y me puedo ir a la sala a jugar O bam botonazo Y me voy a mi habitación a jugar Y tal cual Directamente No se han compartido Ni especificaciones internas Ni calendario de producción Ni coste Que eso va a estar muy gracioso Y el concepto Nix Se trata de un servidor Similar a un ordenador de sobremesa En tamaño En diseño Es negro mate Con RGB No tiene más Es gaming Ya está Y a diferencia de servicios en la nube Como Stadia o GeForce Now Al tener un servidor físico Que a fin de cuentas Es un servidor físico Que tenemos en nuestra casa Para la ejecución de los juegos La latencia disminuye De una manera bastante potente Y se permite un mayor ancho de banda Se permite aprovechar ese ancho de banda Conclusión Podemos hacer De esta manera Jugar nosotros Cambiando entre pantallas inalámbricas O Puede venir Villalba Yo estoy jugando al Dark Souls Viene Villalba y dice Pues me apetece jugar A Ghost of Tsushima Y entonces Le da otro botón Y se pone a jugar En otra pantalla De manera inalámbrica Teniendo el servidor ahí al lado Y yo estoy jugando Al Dark Souls Y al Ghost of Tsushima En el mismo servidor Dell os quiere vender Un puto servidor De los que ya no vendes Efectivamente ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no te va a intentar Meter otra más Dell doblada? Porque Sus ordenadores Son un poco pochos ¿Por qué no hacer un servidor Que también sea un poco pocho Para la gente de casa? Llevo teniendo un Dell 5 años Sé lo que es ¿Y qué es? Y pues básicamente Se queda anticuado Hombre, eso es claro De una manera bastante rápida No, Dell AK Utilizamos todo Partes propietarias Para que no puedas Ni cambiar la placa base De tu ordenador No vaya a ser Creo que ni siquiera Bueno, los discos duros Sí Sí, sí, sí Pero vamos Las fontes de alimentación De Dell En cuanto se estropean Cómprate otro Terrible Vale, y aparte de eso ¿Qué opináis del proyecto como tal? Me Caca Me estoy hablando de un servidor Te estoy hablando de un servidor Que te permite jugar a dos juegos A la vez Tú que siempre tienes el problema Yo tengo dos manos Sí, sí También tienes dos manos Pero tienes un hermano y un padre Con quien compartir la Play 5 Ya Lo cual esto eliminaría esa necesidad Ese problema Sí, pero el gasto de luz Y todas las mierdas Para que dos personas puedan jugar a la Play Para eso colocamos un horario Y se ha ilusionado O colocas un AK-47 Y ya está Tú tienes problemas familiares muy graves Eh No vamos a hablar de sus problemas familiares Ni de los míos Por favor Eso estaría bastante gracioso La verdad Como tal Yo personalmente opino Que la idea está bien Está bien Pero lo encuentro fallas Porque no es posible Jugar a cuatro juegos Desde pantallas inalámbricas Sin ningún tipo de latencia Y si que el servidor explote Y me vas a decir Que va a ser capaz de tirarlo Porque Esa es la cosa Obviamente entiendo que Habrá disminuciones potentes Es decir Hombre Si estás jugando a un juego Pues sí A lo mejor puedes jugarlo En tu pantalla OLED 4K HDR Lo puedes jugar bien Pero en el momento en el que pongas dos Despídete de los 90 FPS Hombre Hay una cosa que decir Que es una realidad Las redes Domésticas Normalmente Para Las cosas que se hacen ahora Son aceptablemente buenas Es decir Aquí por ejemplo Tenemos una red Interna Gigabit Como puede tener Cualquiera en su casa Con un router normal Y La música que yo estoy reproduciendo No está en este ordenador Ya no está en este ordenador Está en un NAS En la otra punta de este sitio Con Tres switches de por medio También hay que decir Que aquí Es porque somos Digamos Bastante potentes En ese sentido Yo en mi casa Hasta hace tres días Tenía 100 megas De interna Sí 100 megas De bajada Puede ser Pero quiero decir Aquí tenemos Cosas domésticas O sea Aparatos domésticos Entre comillas Entonces El hacer un streaming Desde un NAS A una tele No es ciencia ficción Son 200 euros de NAS Pero no es ciencia ficción No Pero imagínate Desde un NAS Hacer streamings A tres T a la vez Bueno Pues tendrás que tener Mucho cable de red Tendrás que tener Mucho cable de red O mucho wifi Porque la idea de esto Precisamente Es que sea todo inalámbrico O sea La idea es que yo le pegue a un botón Y pueda migrar la imagen De aquí a otro sitio Pero ¿Qué función real Le ves tú a esto? Función real Precisamente la que te he dicho La de eliminar la necesidad De que tengas que esperar A que otra persona Termine de usar el dispositivo Para usarlo tú Ya Pero es que normalmente La gente Tiene su ordenador Propio Lo sé Lo sé Pero yo te estoy hablando De algo en lo que No sea tan fácil De situaciones familiares Pero en una situación familiar No voy a invertir en esto La matemática Vendría a ser Más o menos la siguiente Tú tienes Un servidor tocho Y tienes Tres o cuatro ordenadores De mierda Entonces si el servidor tocho Te ha costado Tres mil euros Y los ordenadores de mierda Te han costado Ciento cincuenta euros Cada uno Ponle cuatro ordenadores Son tres mil seiscientos euros Que te has gastado ¿No? Pues tres mil seiscientos euros Son menos que cuatro mil euros Que te habrías gastado En cuatro ordenadores gaming O más Porque los ordenadores gaming Son caros Es la misma matemática Que se hace ahora mismo En las empresas Porque muchas empresas Están empezando a virtualizar Los ordenadores Y los ordenadores Que les dan a los trabajadores Una patata Que no sirve para nada De hace diez años Pero como arrancan Una máquina virtual Que está en un servidor tocho En la otra punta de España Aparte de ser más seguro Porque el ordenador en sí No tiene nada Se lo puede robar De hecho En muchas Sucursales bancarias Por ejemplo Tú puedes entrar a la punta de pistola Robar los ordenadores Y no va a pasar nada Porque no te vas a llevar Ni un puto dato Porque no están ahí Entonces No recomiendo Hacer esto Que no puedo decir Es que el digital No aprueba Este tipo de conductas Es que el digital No aprueba Estas acciones Este tipo de conductas Quiero decirte Esa es al final La matemática Tengo un servidor Super tocho Y unos ordenadores Pero para hacer Ese tipo de funciones No hace falta Un servidor Yo por ejemplo Con un amigo Él desde su casa Yo me conectaba A su ordenador Que tiene un Intel Core 7 Hola no Sí Hola no Tiene una bestia de ordenador Yo me conectaba A su ordenador Yo tengo una mierda de ordenador Claro Pero ahí ya no estamos hablando De lo mismo Aquí yo te estoy hablando De estar Tres personas Conectadas en una misma red A un mismo servidor Ahí tú estás hablando De conectarte Al ordenador de otra persona Y jugar en su ordenador Ya no Pero estaba usando El ordenador de la mano Como servidor Porque él no tiene Más en una pantalla Así que yo me tenía En una pantalla Y él seguía usando Su ordenador En la otra pantalla ¿Cómo? En plan Tenía el Doom Eternal Por lo único que suena En una pantalla Y él usaba el ordenador En la otra pantalla Y no puedes usar Un ordenador así Si no me equivoco ¿Cómo? Con dos controles distintos Bueno pues con dos controles distintos Pero aún así A lo que me refiero A mí no me preguntes En teoría A mí no me preguntes Ahí ya estás hablando De conectarte al ordenador De otra persona Es muy diferente Usándolo como servidor Sí pero sigue siendo Muy diferente Esto primero Lo primero que te he dicho Es que a diferencia De servicios en la 9 Como está de GeForce Now Al tener un servidor físico Para la ejecución de juegos En tu propia casa La latencia disminuye La diferencia es esa La diferencia es Que no tienes que Cruzarte medio internet Para acceder a ese Porque lo tienes en tu casa A ese otro ordenador O a ese servidor A ver también hay que decir Que me descuadra un poco Un hecho Y es lo que has dicho tú O sea a fin de cuentas Tiene sentido Tienes tres Cuatro ordenadores De 150 pavos 200 pavos Ordenadores de mierda Y tienes un servidor tochísimo Entonces vale Pues obviamente Puedes jugar al servidor tochísimo Sin que eso suponga Un destrozo absoluto Para tus portátiles Pero por ejemplo No vas a poder sacar El rendimiento máximo De imagen Porque un portátil de mierda No va a tener una pantalla 4K HDR ultra o lejos A ver imagínate Que tienes una pantalla Conectada A tu ordenador de mierda Pues de hecho Puedes hacerlo Puedes estar tú jugando Con tu portátil Que es gaming Y yo con una pantalla Al servidor Es viable Al final El tema Va a ser Lo mismo De siempre Estos servidores Existen Servidores En los que tú puedes Virtualizar Diferentes sistemas operativos Conectarte a ellos Y utilizarlos Incluso para jugar Ya existen Hay mucha gente Que se lo hace Ahora bien Los amigos de Dell Lo que quieren es Venderte lo mismo Que un servidor Que venderían A un CPD Solo que para que lo tengas tú Con lucecitas Con lucecitas Con nombre gaming Y más caro Correcto 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 Gorka me ha pillado Cual era mi concepto Efectivamente Pero básicamente Es tener un servidor potente Pero en tu casa Con luces Etiqueta gamer Y 40% más caro En vez de conectarte A un servidor de Stadia Por ponerte un ejemplo Pero vamos Que Quien quiere hacer esto Realmente ya lo ha hecho Porque se ha comprado un servidor Y quien no quiere hacer esto No sé si Va a encontrar mercado Con esto Lo dudo Mucho Muchísimo Y yendo hacia la otra cara De la moneda Porque en este caso Yo considero esto La otra cara De la moneda Steam Nuestros amigos de Valve Apuestan por la universalización De las cosas Y por facilitar Que los usuarios de Linux Porque les interesa Puedan jugar A los juegos de Steam Steam Play Steam Play ProtonDB Llámalo como quieras El caso Es que siguen Desarrollando Todas esas herramientas Para Utilizar juegos De Steam en Linux Ellos dicen Que aproximadamente 18.000 juegos Ya están disponibles Ya los datos Son un poco raros Estos datos Estos datos Son Muy cuestionables A ver Los hay Es decir De los 100 juegos más jugados En Steam 80 ya están soportados En la plataforma Si Exentos de problemas No Y de los 1.000 juegos más jugados El 75% También Si Pero tampoco Exentos de De problemas De todas maneras Como tal Hay más de 21.000 juegos En la plataforma Disponibles Pero 18 Casi 18.000 No llega del todo Pero casi 18.000 Se están reportados Como que se pueden jugar Bien La pregunta es Para que los oyentes Tengan el contexto ¿Por qué Valve se ha puesto Ahora a hacer Capas de compatibilidad Y todas estas mierdas? Pues básicamente Porque su Consola Que era Steam Play Steam No Steam Play es el sistema Que te permite jugar en Linux Steam El Steam Deck El Steam Deck El Steam Deck Es como Digamos Es una Switch Eso es Es como cuando Tú ponías el móvil En un mando Y jugabas así Pues es literalmente eso Pero con su propio dispositivo Tú compras un juego Y lo descargas en el ordenador Y porque es Linux No funciona Correcto Sí Porque no está optimizado Para ello Es como si te digo Que cojas un juego de Play Y lo metas en el Xbox Sí Es literalmente lo mismo Lo meto Es como si te digo Que un juego de Windows Lo juegues en Mac El sistema es diferente Entonces tiene que hacer compatibilidades Es como cuando te dicen No este juego ha salido para iOS Pero no para Android Pues es lo mismo Son sistemas diferentes Entonces tienes que optimizarlos Para cada dispositivo Básicamente Para cada sistema Y Valve está haciendo esto Porque su consola Steam Deck Va a ser una consola basada de Linux Como es lógico Porque no quieren pagarle El royalty de Windows A Microsoft Entonces Están retrasando un poco también La salida de la consola Porque quieren ver A ver si son capaces De alcanzar esa compatibilidad Steam Play es el ordenador portátil De este que hacía No Steam Play es el sistema Que te permite jugar en Linux Steam Deck Es el ordenador portátil Que es como una Switch Que es como una Switch Sí, sí Esa es la historia Yo he visto Algunas pruebas Que han hecho Algunos youtubers Famosos ¿Y por qué no nos han mandado Un Steam Deck a nosotros? Pues porque no tenemos Un millón de suscriptores Valve, porfa Porfa Dinero Gabe Newell, porfa Te voy a escuchar Dinero No, pero El tema es que Hay gente que se ha propuesto Miegrar su Su ordenador a Linux Y lo que es la parte de ofimática Muy bien, perfecto Estupendo Navegación web De puta madre Pero gaming Pero gaming Todavía no están ahí Todavía no están ahí Y yo digo una cosa Yo me he comprado Un portátil ¿De 150 euros Para conectar a un servidor? No Me he comprado Un portátil De 700 No 570 y pico euros Bueno Gama media El precio original Era 700 y pico Pero porque los portátiles Están Gama media Gama media Sí, bastante Carísimos Le voy a poner Windows Pero también le voy a poner Linux A ver Si de una vez en la vida Por todas Empiezo a usar Linux De forma habitual Os contaré No Es que no sé que es Linux Eso es Linux Esto es Linux Pero no sé que diferencia hay Pues es un sistema operativo diferente Es distinto Literalmente Pero primero te voy a decir Que es un sistema operativo La interfaz es diferente Coño Tú tienes un iPad ¿Has visto un iPad? Sí Vale, tú has visto que funciona diferente a tu móvil Android ¿Verdad? Sí Vale, que tiene aplicaciones diferentes Preinstaladas Sistemas diferentes Muy diferente tampoco es Vale, los Pages por ejemplo ¿Qué coño es eso? Pages es el documento Es la aplicación de documentos de iPad Vale, pues eso tiene un formato Es archivo Cuando lo sacas el documento Tiene un formato Que no es compatible con tu móvil Android Por ejemplo O viene con iMovie preinstalado Viene con Pages Que es el documentos de toda la vida Viene con Keynote Que es las presentaciones de toda la vida Y viene con Safari Y con Safari Que es el navegador Efectivamente Entonces Es un sistema operativo diferente Literal Y aquí pasa lo mismo ¿Cuál es la cosa? Linux es de código abierto Si no hay coco Linux es de código abierto Y Windows técnicamente es de pago Y digo técnicamente por algo Digo técnicamente por algo Desde Euskadi Digital No apoyamos la piratería Pero 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 Es que Digital no aprueba ese tipo de prácticas Efectivamente Pero Linux es de código abierto Entonces tiene pues sus herramientas de Ofimática Como son Como son Sí, ¿no? Microsoft Word Office El paquete de Office El paquete de Office Que técnicamente también es de pago Ofimática tu madre Por si acaso, ¿no? Entonces pues Al igual que tú tienes tu paquete de Ofimática de Office Que es técnicamente de pago En Windows Pues también tienes tu paquete de Ofimática De código abierto Libre Gratis En Linux Es un sistema operativo diferente Entonces al igual que tienes en Mac Pues Sistema de Mac En Windows tienes Windows Luego tienes Android Pues Son sistemas Literalmente Un sistema operativo Es un conjunto de programas De un sistema informático Que gestiona los recursos hardware Y provee Los servicios Los programas de aplicación De software Lo que hace que funcione tu ordenador El software de tu ordenador entero Básicamente Básicamente coge los recursos Que es el hardware puro Y lo usa de una manera u otra Y te lo muestran en una pantallita bonita Para que tú puedas usar las aplicaciones En torno gráfico En torno gráfico Yo me quedo con el bloque de notas Y la cosa está en que Al igual que tú dices Windows Pues vale Tenemos desde el Windows Home De toda la vida A ver El XP Ahora A ver 7 Estás mezclando cosas Estás mezclando diferentes versiones Lo sé, lo sé Operativas Lo sé, lo sé Con Lo sé Con versiones La cosa está en que Tú tienes Windows Pues tienes Windows Home En su día El XP El 7 El 8 El 10 De ese tema Sí No es lo mismo La cosa está en que Tú al igual que tienes esas Digamos Subdivisiones De Windows Son versiones Son versiones En Linux también tienes Y tienes Debian Y tienes Ubuntu Y tienes Debajo de Debian otras Y debajo de Ubuntu otras Y como son de código abierto Tienes Omicron Y como son de código abierto La gente Las modifica como quiere Para hacerlas lo más cómodo A su usabilidad A lo que ellos necesitan Y muchos de ellos Pues las publican Y por ello tienes Mil versiones de Linux En internet Mil Ah, sencillito para entender Porque cada uno Lo adapta a lo que necesita O a lo que mejor le viene Si sabes hacerlo Si no coges la de alguien Y ya está Porque es código abierto Entonces es gratis Todo es gratis Si sabes dónde buscar ¿Te has quedado con algo De todo esto? No Perfecto Pasamos a hablar De nuestra querida Envidia Envidioso Hemos tenido una presentación De NVIDIA Hace relativamente poco Y Vamos a hablar Sobre lo que nos han presentado Que aquí Tenemos Polémica Bastante tocha Y muchos números Efectivamente Empezamos suavecito Se han presentado Nuevos portátiles Con gráficas de NVIDIA Para gaming Y para estudio Con la serie De la serie 30 La 3070 80 90 De TC Se han presentado Más de 160 portátiles De diferentes marcas Tenemos ASUS Tenemos ROG Tenemos MSI Tenemos de todo Precios Nada Tranquilo Desde los 1700 Hasta los 3200 pavos ¿Para que puedas escoger? Aproximadamente Si ¿Qué más se nos ha presentado? La 3080 Ti Con 16 GB de GDDR6 Que es lo único Que nos interesa Nos ha presentado Precio Para que no nos dé un infarto Y también se nos ha presentado Para que nos quedemos Un poquito más tranquilos La 3070 Ti Que según sus datos Es un 70% más rápida Que la 2070 Super A 100 FPS Y a 1440p Que saldrá el 1 de febrero Tampoco se nos ha presentado Precio ¿Cuál es el ligero detallito? ¿Por qué sacan tantas gráficas? Porque dicen Ah no hay stock Vamos a sacar nuevas No queremos nuevas gráficas Queremos stack De las existentes Coño Ya Queremos stock De las existentes Dadnos stock Queremos gráficas Joder Queremos gráficas Las gráficas son los padres Un amigo Literalmente Un amigo mío Este programa no es apto Para menores de No sé ¿Qué edad ponemos? ¿De medias? ¿De 18? Por ejemplo Es esta gracia La verdad Queremos stock De las gráficas Ya existentes Porque yo puedo hacerme Un PC tochísimo ahora Pero le voy a tener que meter Una GT 710 Porque no hay gráficas Porque no hay gráficas Dadme gráficas Quédate de los Crypto Bros Quiero gráficas Bueno De hecho He de decir Que yo me he comprado Un ordenador ¿Con una? Portátil Con Gráficos integrados ¿De Intel? No De AMD Pero un ordenador Portátil Que tiene Un Ryzen 5 Creo que la versión Era 5500 Hostia No está nada mal No está nada mal 6 cores 12 hilos 2 gigahercios De base Y creo que el turbo Es hasta 4 gigahercios Y pico Entonces la base Tiene que ser más de 2 No, no Son 2 Son 2 No tiene sentido No lo sé Pero me da igual La cuestión es Dije Portátil con gráfica O portátil sin gráfica Portátil con gráfica Siempre Pretendo jugar en algún momento En algún momento Da igual estudio De mi vida Sí Pero como el portátil en cuestión Tiene USB Barra Thunderbolt Barra No sé qué cojones Se supone Que le voy a poder poner Una gráfica externa En algún momento de la vida No hay gráficas internas ¿De dónde vas a sacar una externa? Pues cuando sean más baratas No es que sean más baratas Es que haya Que sí, que sí Que sí, que sí Vale ¿Qué más se nos ha presentado Aparte de estas dos? Se nos ha presentado La cuarta generación De MaxQ Que es MaxQ El sistema de gráficas Para portátiles ¿Qué tiene este sistema? Optimizador de CPU Es decir Coge la gráfica y dice Jaja Me quedo tu potencia Yo lo genero todo Y a ti te dejo tranquilito Vamos a quemar las gráficas No os preocupéis Rapid Core Scaling Ojo Esto a lo mejor te interesa Íñigo Para tu portátil nuevo también Porque el tuyo no lo tiene Porque no tiene vida Pero da igual ¿Qué significa esto? ¿Cuándo se...? Dime otra vez Las especificaciones Del portátil Por favor 6 cores 12 euros 6 cores Efectivamente 6 cores Pues ¿Qué es lo que permite Este sistema? Permite coger Los cores del portátil Y todos los cores No se usan a la vez Lógicamente Porque cada uno Tiene un uso diferente Pero siempre están Como en segundo plano Entonces lo que permite Este sistema Es coger Los que verdaderamente Estás usando Sacar el máximo rendimiento Y los otros Apagarlos completamente Y aparte de esto Lo último es El Battery Bus 2.0 Que eso es mentira Absolutamente Porque en cuanto abra Cyberpunk 2077 Te va a drenar la batería A 5 por segundo Pero aún así El Battery Bus 2.0 Que se supone Que hace que dure más Lo de la batería en portátiles Siempre es mentira Siempre No falla Aparte de esto Se nos ha hablado sobre La mejora Al sistema de NVIDIA Canvas No me lo creo del todo Pero bueno Se supone que de un boceto De literalmente mierda Que puede hacer Un niño de 3 años Puede crearte un paisaje entero No es una broma Aparte de NVIDIA Omniverse Que el universo entero De este sistema El Omniverse como tal Omniverse Machinima Y todo lo que incluye Ya está disponible ¿Para qué sirve Este sistema Para hacer animaciones? Multiverso confirmado Básicamente Te permite trabajar Con tus compañeros Y tiene integración Con casi todo Tiene integración con Blender Tiene integración Con los sistemas Adobe Y tiene integración Con cualquier programa Prácticamente de diseño De animaciones Etc Y eso está muy guay Porque así ya no tienes que andar Voy aquí Exporto Lo meto al otro lado Exporto Lo meto al otro lado Exporto Lo cual está bastante bien Otra cosa que se nos ha presentado Hemos hablado de la 3080 Ti La 3070 Ti Lo siguiente 3050 Con 8 GB de GDDR6 Y ojo Aquí sí que se nos ha dado Fecha y precio 249 dólares A partir del 27 de Enero Me parece barato Me parece barato 249 dólares Me parece barato Sinceramente Y así como detallitos Se nos han presentado The Day Before Escape from Tarkov Y Rainbow Escape from Tarkov Perdón El Tarkov de toda la vida Y Rainbow Six Extraction Que ya se han incluido En G-Sync Que es el sistema De las pantallas Para la tasa de refresco Y demás Y Reflex Que es el sistema De que el ratón Reacciona más rápido Y lo último El uso de la migración De 1440p a Esports De 1440p a Esports ¿Por qué? Porque actualmente En Esports En las pantallas De videojuegos de Esports Se juega a 1080p Para poder tener más FPS Y mediante los sistemas Que se supone Que Nvidia quiera integrar Ya se podrá jugar A 1440p Sin comprometer La tasa de refresco ¿Qué diferencia va a haber en el LoL? En el LoL específicamente ninguna Esto se ha presentado más sobre todo en los trailers que hemos visto No, Counter También es verdad Entonces se nos ha presentado sobre todo más en estos juegos En los que verdaderamente los reflejos son algo más importante A la hora de disparar Y básicamente el sistema de Nvidia Reflex Se había presentado para Valorant y para Counter O sea, obviamente esto no está pensado para el LoL Eso no te interesa Pero básicamente la mayoría de jugadores Incluso si pueden poner los gráficos más altos A 1440 Acostumbran a jugar a 1080p Porque es una resolución más que decente Y porque así no comprometen la tasa de fresco Y de esta manera se supone que ya podríamos empezar a migrar A la siguiente generación que sería 1440p en eSports Para tener algo más de resolución Bueno, chiquitines Pues me parece todo muy bien Pero no he entendido ni la mitad de las cosas Nvidia nos vende cada vez más humo Y nos da cada vez... ¡Envidia! ¡Dadnos gráficas! ¡Coño! Dicho todo Envidioso Yo lo que no sé es por qué en el guión tengo la siguiente noticia Que es el Nintendo Monthly Rewind Cuando no hemos hablado de ninguno de ellos De ningún mes del año Solo ha habido dos Solo ha habido dos, creo Noviembre y diciembre Sí ¿Really? Sí Y el de noviembre no hablamos de él Bueno Eh, no Vídeo corto resumen mensual de repaso Del mes de diciembre en Nintendo Pues muy bien Hicieron Indie World Muy bien Hicieron... Bueno, le dieron el premio de Game Awards A Metroid Dad Muy bien Hay un DLC de Cuphead Muy bien Hay un trailer de anuncio de Sonic Frontiers Muy bien Más Sonic, ¿no? Y más contenido para Pokémon Arceus Y Pokémon Knight Y... La última generación de juegos de Pokémon de Switch La última generación de Pokémon de Switch Y mucho diamante brillante ¿Qué diamante brillante? Esa es la revolución Lo que a mí me gustaría comentar Es precisamente que Nintendo está fallando Con todas las presentaciones que hace Y por eso han hecho esto Es que aquí no hay nada No, no, no Es que precisamente lo que quiero comentar Es el hecho de que Nintendo está fallando Con todas y cada una de sus presentaciones Porque Nos hacían una cada Tres, cuatro meses Y aún así Seguía siendo una mierda Y han dicho Pues vamos a hacer una mensual de cinco minutos Aunque sea una mierda Porque si es una mierda Mejor que la gente se trague cinco minutos Y que se trague Cuarenta Que me parece una falta de respeto absoluta Pero bueno Al menos el Indie World Si quitasen las jodidas actualizaciones Estaría bien A mí lo que me parece una falta de respeto absoluta Hacia los oyentes de este programa Es que hayamos dedicado Más de medio minuto A esta Onde dice Que no va a ninguna parte Dicho esto Pasamos efectivamente A dedicar medio minuto A las noticias Si quieres También compro otros Venga rápido 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 Venga Tita 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 Primero Speedrun de Halo Infinite Tip en menos de 30 minutos El récord del Speedrun en la categoría Any Any percentage Cualquier porcentaje Lo que ha dicho él De la campaña de Halo Infinite Lo mantenía Criffon Criffon Gracias Con Tres minutos y cuarenta y un segundo Treinta Media horita ¿Qué he dicho? Tres Tres minutos Tengo sueño Hostia ojalá eh Tengo sueño Desde el uno de enero Pero lo rompió Sasquatch Vale bien Estoy capaz de leerlo Gracias Con un tiempo de Veintinueve con cuarenta y nueve Muy bien Perfecto Bajando así de los treinta minutos Por primera vez En los speedrun de este juego Sakil O'Neill es Santa Claus Por un año Sakil O'Neill ha comprado Mil Nintendo Switch Y mil Playstation 5 Para niños necesitados Además de otros juguetes Y bicicletas Demostrando así Que el exjugador de baloncesto Tiene un grandísimo corazón Porque todo el mundo sabe Que lo que necesita un niño Es pobre Es una Playstation 5 Efectivamente Gordon Ramsay y Twitch Gordon Ramsay Y el conocido chef Demostró en su programa de cocina Next Level Chef Que no sabía lo que era Twitch Actualmente La plataforma de streaming Más grande del mundo ¿Es en el YouTube? No De hecho no De streaming en directo no Bueno Su desconocimiento Se descubrió Cuando el corcinero Preguntó a una concursante A qué se dedicaba A lo que ella le explicó Que estaba de una streamer De cocina En Twitch Y ahí fue cuando el chef Preguntó Preguntó Sobre la plataforma Preguntó Sobre la plataforma Se pregunta fue En palabras textuales What the fuck is Twitch? Literalmente Porque conocemos a Gordon Ramsay Y sabemos cómo habla Obviamente Y siempre Lo mejor para el final El Papa y Megalovania En una audiencia papal Y es una portadora de pistolas Que va a ser clave Para sus habilidades Ese hecho El personaje Canalizar electricidad Para atacar a sus enemigos Y de las habilidades Reveladas en el trailer Podemos observar Que el personaje Será capaz de saltar Por encima de muros Como talón Habiendo cargado previamente Y que sus ataques Servirán de apoyo A algunos personajes Por lo que no sabemos Aún así Que rol puede tener Los últimos datos Se han recibido Con la actualización Del 7 de enero Es decir Para nosotros Hoy Centrada en la nueva temporada Del videojuego La temporada 2022 De League of Legends En el trailer Se la ven diferentes posiciones No se puede intuir Su rol en el juego Porque verdaderamente Se nota Que está bastante desbalanceada Porque tiene mucho DPS Pero aún así Se supone que las habilidades Sibren de apoyo A algún que otro personaje Y Riot Se ha echado atrás Cerrando la página oficial Del campeón Porque mi teoría Es que está demasiado Broken Hombre misterioso Por favor Tradúceme todo esto Te quiero Y dicho esto Vamos a ir ya Con la entrevista De este programa de hoy Vamos a hacer una conexión Internacional Sin precedentes Con Colombia ¿Verdad? ¿Era Colombia? Efectivamente Es Colombia Que para ellos Son las 11 de la mañana Ahora mismo 12 Para ellos son las 11 Ahora mismo Ahora mismo Son las 11 para ellos Da igual Si es que da igual la hora Literalmente da igual Pero como detalle Básicamente que hay un cambio Horario bastante potente Para nosotros es por la tarde Y para ellos es por la mañana Vamos a hablar con César Montenegro De Cero Estudios Sobre Dark Life Excalibur En este episodio Contamos con Cero Estudios Creadores de Dark Life Excalibur Videojuego ganador Del Goti Y del Mejor Premio de Prensa En la octava edición De los premios PlayStation Talents La edición de 2021 El videojuego Trata los géneros Aventura y Acción Mezclando ambos Con Fantasía Para hablarnos del juego Estoy con nosotros César Montenegro Director de Cero Estudios Buenas tardes César Hola Buenas tardes amigo Como está Mucho gusto Estamos aquí Para ver Que podemos hacer Antes de nada Habiendo visto El trailer En los premios Y demás Me veo obligado A preguntarte De verdad ¿Este videojuego Es un Souls-like O está al menos Inspirado en el género De los Souls-like Es un Souls-like Porque Estamos muy Muy inspirados En la saga Souls Obviamente No queremos copiar Mecánicas Ni nada así De la saga Souls Más inspirado En la dificultad Que en otros aspectos Y sí Pero sí Es un Souls-like Porque Obligatoriamente Se va a parecer Un poco A Dark Souls Y a otros juegos Del género Que tiran más Por esa Por esa línea Incluso Puede parecerse Un poco A God of War Al dios de la guerra Que es Me entiende Parte esencial También De lo que hemos Podido hacer Que queremos Lograr un gameplay Que sea así De sólido Me entiende Ojalá y logremos Hacer algo parecido Teniendo entonces en cuenta Que las inspiraciones Las tenéis más de estilo Vamos a tomar La saga Dark Souls Porque sí También tenemos Los Bloodborne Tenemos cosas similares Pero teniendo en cuenta La saga Dark Souls Digamos desde un Demon's Souls Hasta un Dark Souls 3 Hacia cuál de ellos Tiráis más Tiramos más Hacia El Dark Souls 3 ¿Me entiende? Es un juego más rápido Más Más Frenético Y tira así Entre Bloodborne Y Dark Souls Algo así más o menos ¿Me entiende? Pero también tiene Muchos aspectos De acción y aventura ¿Me entiende? Sí Entonces Va más inspirado En esa línea así De entre acción y aventura Inspirado muy Marcado En la saga Soul ¿Me entiende? Sobre todo La dificultad Que es lo más importante Y respecto a la trama ¿Qué nos puedes contar Del juego? La trama Va enfocada En una historia De lo que No se ha contado nunca De la espada de Excalibur La espada de Excalibur Siempre aparece Y la saca La dama del lago Y se la entrega A Arturo ¿Me entiende? Entonces Nosotros ¿Qué quisimos hacer? Quisimos hacer Todo lo que pasó Antes de eso ¿Cómo fue Que se forjó la espada? ¿Cómo fue Que llegó A la dama del lago? ¿Cómo fue Que nació Merlín? Y todos esos personajes Que envuelven esa trama Incluso Otros personajes Que no son conocidos Que son creados por nosotros Que son Incluso Los dioses Que Y seres celestiales ¿Me entiende? Como dioses En ese mundo De Dark Life Que comenzaron todo ¿Me entiende? ¿Cómo fue Que empezó Y por qué se forjó La espada de Excalibur Como tal O sea Es un pasado muy oscuro Muy violento De mucha sangre Y de venganza Que rodea A la espada de Excalibur Y eso es lo que queremos contar ¿Me entiende? Todo lo que pasó Antes de que Arturo Tocara la espada ¿Me entiende? Y por qué Arturo Tiene la espada ¿Me entiende? Que eso nunca se explica Y entonces Quisimos tomar Esas leyendas artúricas Para darle Un toque diferente Y fresco A la historia De Excalibur ¿Me entiende? Que sea totalmente diferente A lo que se ha contado Como tal Esta hora ¿Y de dónde sale la idea De centrarse En ese ámbito Digamos Mezclando esa parte De la historia De la espada de Excalibur La previa Como tú has comentado Con el género De los Souls Todo fue saliendo Poco a poco ¿Me entiende? Siempre quise Siempre desde el principio La idea fue crear Un juego Que estuviese A la altura De un Souls ¿Me entiende? De un Souls-like Y poco a poco Fue saliendo la idea De crear Una espada Que fuera Muy importante O sea Y que es una espada Más importante Que Excalibur Pero sobre todo Darle esa importancia En el videojuego Como tal O sea Porque la espada Puede ser Es una espada Modular Donde puedes cambiar Todas las partes De la espada ¿Me entiende? No queremos que el jugador Coja una espada diferente Cada cinco minutos Y la suba Y después Tienes que subir A otra espada ¿Me entiende? Vas a tener La skin Desde el principio Básica Y vas a poder cambiar Todas las piezas Del arma Según los jefes Que vayas matando Y según Las piezas Que vayas consiguiendo Porque estén ocultas En algún lugar Porque mataste A un gran jefe Y así ¿Me entiende? Vas consiguiendo Las mejores piezas De la espada Y siempre Vas a tener Esa obra maestra Que estás creando Que es tu propia espada Y es Excalibur ¿Me entiende? Entonces le quisimos Dar ese toque especial A ti ¿Y de dónde sale entonces La idea ahí De digamos De cambiar partes En vez de Digamos ceñirse A esa idea Habitual De tener varias armas Y poder elegir Porque entiendo Claro que Al tener Una única arma Que es una espada Es personalizable Pero al tener Una única arma Digamos Perdemos Ese margen De poder elegir Cómo enfrentarnos A un enemigo De una manera u otra Al tener armas Al tener armas De diferentes tipos Sí Que es lo bueno De la espada De Excalibur Así modular Es que Como vas a poder Cambiar las piezas Cada pieza Va a tener Un elemento Por ejemplo De fuego O de rayos O algunas Que van a ser básicas ¿Me entiende? Que no van a tener Ningún elemento Y la variedad Te la va a dar también Las diferentes habilidades Que vamos a desbloquear Tenemos un árbol De habilidades Y un árbol De ejecuciones Que eso es importante En el juego también Porque Por ejemplo Vamos a tener Cierta cantidad De habilidades Por ejemplo 20, 30 habilidades Donde vamos a tener Una variedad De animaciones diferentes Para enfrentar A esos enemigos También estarían Las ejecuciones Que son un punto importante De darle variedad A esas ejecuciones En todo eso Y una vista Espectacular De cada De cada combate ¿Me entiende? Que puedes personalizar Cada combate Por ejemplo Si tú quieres elegir Tres ejecuciones Para que tu personaje Haga aleatoriamente Tres tipos de ejecuciones Se va a ver ¿Me entiende? Esas animaciones Espectaculares Y violentas Para que tú Personalices A tu personaje A tu gusto Como si quieres poner Las 30 Que desbloquees ¿Me entiende? Van a ser También van a estar Enfocadas Como en desbloquear Desafíos ¿Me entiende? Esos que van a ser Son desafíos Que te permiten Desbloquear Esas habilidades ¿Me entiende? Y cosas así Entiendo que Estamos hablando De ejecuciones Estilo Mortal Kombat Ejecuciones Estilo las de God of War Por ejemplo Que Si Estilo Mortal Kombat Que te coge Y por ejemplo Lo cogiste por la espalda Por ejemplo Como en Dark Souls Y le haces un bastak ¿Me entiende? Algo así Algo digamos Más corto Que las animaciones De Mortal Kombat Tal vez algo Estilo For Honor Exacto Algo estilo For Honor Y encima Bueno que lo cites Porque Todas esas animaciones Van a ser captadas Con el traje de captura De movimiento Que estamos pronto A comenzar ya Con las grabaciones De esas animaciones Y esas animaciones Van a ser No van a afectar En cuanto a Mucho en el gameplay Como tal Porque el juego Va a seguir siendo difícil Va a seguir siendo épico ¿Me entiende? Y ese toque especial En esas ejecuciones Le va a dar Ese Se me fue A la cabeza Lo tío allí ¿Cuánto tiempo Lleváis desarrollando Al juego? Llevamos un año Más o menos O ocho meses Por ahí En lo que estamos Como tal En el Playstation Talent Pero la idea Lleva cocinándose Hace como diez años ¿Me entiende? Que uno siempre Quería soñar Yo siempre estaba soñando Con hacer un juego Y no sabía Cuando lo iba a poder hacer ¿Me entiende? No tenía las condiciones No tenía ni computadora Ni tenía nada Y llevaba mucho tiempo Haciendo mis anotaciones Y cosas Y cómo Cómo presentar Ese videojuego A un lugar Donde Donde fuera a pasar A mayores ¿Me entiende? Donde fuera a tener Importancia ¿Me entiende? Y así fue como Encontramos Playstation Talent Después de meses De investigación Hasta que Conocí El evento De Playstation Talent ¿Es el primer juego Que desarrolláis? Es el primer videojuego Que desarrollamos ¿Y quiénes componéis El equipo de Zero Studios? ¿Cómo? ¿Quiénes componéis El equipo de Zero Studios? Componemos Somos seis personas Rainer Que es el programador Daniel Hernández Que es el otro programador Y modelador 3D Y él en general Hace de todo Diseño 3D Y hace también Programación Tenemos otro Compañero del equipo Que es el que hace Los personajes De la historia Se llama Dimitri Es ruso Y él trabaja así Por encargo Pero forma parte Del equipo Y tenemos otro Programador también Más Que se vive También en Cuba Y Y está De lleno También haciendo Las IAs Y todo Del videojuego Y varias Personas externas Como los que nos hacen La banda sonora Y La actriz De doblaje Que tenemos por ahora Tenemos una actriz De doblaje Y un chico también Que hace las voces De doblaje ¿Qué experiencia Tenéis cada uno En vuestros sectores Dentro del equipo? Por ejemplo Yo soy graduado De artes plásticas O sea De artista Profesional En artes plásticas Diseño Pintura Y esas cosas ¿Me entiendes? Eso fue lo que me Lo que me Me facilitó ¿Me entiendes? Más o menos Hacer algo del arte Y esas cosas Rainer Que es programador Él es programador En general ¿Me entiendes? Y es profesor Incluso de De la Universidad De La Habana Entonces Daniel también Sí estudió La carrera De desarrollo De videojuegos Y Él sí está Todavía estudiando Él paralizó La carrera Por el proyecto Porque sentía Que el proyecto Iba a ser Muy cosas Le iba a dar Buenos frutos En lo que Él estaba estudiando Que es Obviamente Publicar un videojuego Y él vio Futuro en el videojuego Entonces Paralizó la carrera Por ahora Pero él está estudiando Eso mismo Desarrollo De videojuegos En En una academia Aquí en España Digo allí en España ¿Cuál ha sido vuestro Vuestro recorrido En Playstation Talents? Desde que entrasteis No sé cuándo entrasteis Hasta Digamos los premios Que habéis recibido ahora Al comienzo Es como Como todo concurso Vas presentando Lo que tienes Y ellos van Haciendo eliminatorias Y te van diciendo Si pasaste Esas eliminatorias ¿Me entiendes? Y poco a poco Vas subiendo Hasta que llegas A los 12 finalistas Cuando llegan A los 12 finalistas Que le presentan Al público Esos 12 finalistas ¿Me entiendes? Que son los mejores juegos De ese año ¿Me entiendes? Y así Y entonces después Nos dicen las categorías Y todo Que vamos a participar Y ahí empieza El evento final ¿Me entiendes? ¿Qué ha supuesto Para vosotros Ganar esos premios? Porque claro Ganar de por sí Algún premio De los que se presentan De los que presentan Playstation Talents Ya es bastante Pero no solo habéis ganado uno Sino que habéis ganado dos Tenéis el mejor juego A la prensa De la prensa vaya Y tenéis el GOTY De la octava edición De Talents ¿Qué ha supuesto Para vosotros Los premios? Eso es algo ¿Me entiendes? Increíble para nosotros Nosotros siempre Soñamos con ganarlo Y sabíamos que podíamos Aspirar a ganarlo Pero cuando lo ganas Es que Te lo crees de verdad ¿Me entiendes? Porque es una oportunidad Brutal Tener tanto apoyo En cuanto a Marketing O sea publicidad Y todo en general Y sobre todo Del premio De El metálico Como la computadora Y todas esas cosas Que te entregan El premio Incluso el espacio físico Donde podemos trabajar Eso es increíble ¿Me entiendes? Más ayuda De todos los especialistas De Playstation También que nos enseñan Incluso hasta Cómo se van a hacer Los Los trofeos De Playstation Y cómo se conecta El juego Con todo Lo que tienes Que integrar Y así ¿Me entiendes? Entonces Es increíble ¿Me entiendes? La oportunidad De estar tan cerca De esa compañía Que es la compañía Con la que yo crecí Y como la que han crecido Mucha gente Jugando esos videojuegos ¿Me entiendes? Y que nos den Esa oportunidad A equipos tan pequeños Es algo Descomunal ¿Me entiendes? Para nosotros Es brutal ¿Me entiendes? Es una cosa increíble Teniendo en cuenta Que me has dicho Que lleváis desarrollando Aproximadamente Ocho meses Un año Y teniendo en cuenta También Que me has dicho Que digamos Sois de bastantes Puntos diferentes Del mundo Entiendo que el tema De las videoconferencias Y demás Que otros equipos Pueden haber tenido Por coronavirus No las habéis sufrido Aparte de que Lo empezasteis más o menos Teniendo en cuenta Teniendo en cuenta Los periodos En ese plazo Pero ¿Qué obstáculos Aparte de ese Habéis encontrado En el desarrollo Del videojuego? Bueno Como tal Siempre empezamos Trabajando así Desde casa Incluso muchos De los integrantes Del equipo No nos conocemos Personalmente Y hemos tenido Una química Brutal Porque Aunque no nos Conozcamos Personalmente Hemos trabajado Súper Conectados ¿Me entiendes? En el equipo Limitaciones Presupuestos ¿Me entiendes? Porque somos muy pequeños ¿Me entiendes? Entonces Todos estamos trabajando En el equipo Pero Hay que Tenemos que vivir De algo ¿Me entiendes? Entonces Yo voy trabajando Y pagándole al mismo tiempo A todos los integrantes Del equipo ¿Qué tenéis pensado Con el videojuego De cara a futuro? Respecto al desarrollo Lanzamiento Y demás Nada Seguir trabajando Durante estos Diez meses Que nos dan Diez meses Un año Algo así Nos dan Para trabajar Queremos terminar Con empezar A grabar las animaciones Con la captura De movimiento Porque eso le va a dar Un toque espectacular Al juego Y le va a dar Esa terminación Más profesional ¿Me entiendes? Cuando En cuanto a animaciones De cinemáticas Gameplay De personajes Gameplay De los enemigos Y todo en general Eso nos va a dar Un toque especial Y nada Seguir trabajando Que es lo que queremos Entonces Todos los integrantes Del equipo Ahora mismo Están con ese Choc de adrenalina ¿Me entiendes? Que Que están Todo el mundo Inspirado Y full Con el proyecto ¿Me entiendes? Entonces Ahora mismo No hay nada imposible Para el equipo Todo el mundo Está súper conectado Súper Ansioso Por seguir trabajando Y ahora mismo Nada de lo que Estamos planificando Les parece imposible Nada más Por ese premio Que ganamos Y por la oportunidad Que estamos enfrentando ¿Me entiendes? Ahora mismo Cualquier cosa Que les he propuesto Al equipo Les ha parecido increíble Incluso ellos también Proponiéndonos Nuevas ideas Y mejoras Para el videojuego Que a veces Hasta uno se limita Un poco Porque sabemos Que somos pequeños Y ellos mismos Nos dicen Mira Vamos a hacer esto Que creo que es una gran idea Y vamos a meterle fuerte Hay algo que En cuanto a producción En cuanto a diseño Y todo Hay algo que tengas pensado De cara a futuro Que tengas ahí Como la pollita clavada De querer hacer Con el videojuego O un poco más A futuro incluso Sí Como tal Tenemos planificado Son tres libros Que tenemos planificado Obviamente Los tres libros No podemos incluir En un solo videojuego Tenemos pensado Hacer una saga Que Que incluya Más o menos Tres videojuegos Después de esos tres videojuegos Pasa algo Muy brutal En el juego Que nos permite Pasar a otras Mitologías Y otras historias Que no se puede contar Todavía Pero bueno Conexión a un trino En el siglo XII Se entiende Que tenéis pensado Sí Exacto Para poder tener Tenerse Trabajando con esa idea Pero Con la idea de Excalibur Y esas cosas Pero teniendo Otras posibilidades De diseño De mitología Y esas cosas Que nos puede servir mucho Algo estilo Assassin's Creed Por ejemplo No sé si se puede decir así Bueno Para ir terminando Ahora te dejo a ti Veda libre En cosa de un minuto Así tu minuto de oro Vende tu juego al público Bueno Queremos que La gente espere mucho Del videojuego Dark Life Excalibur Que va a estar Inspirado en la saga Dark Souls Y en la saga Del dios de la guerra Que esperemos Que esperen Algo increíble De este videojuego ¿Me entiendes? En cuanto a gameplay En cuanto a animaciones Y lo que se puede esperar De la nueva historia De Excalibur Que es la espada Más legendaria De todos los tiempos Y espero que les encanten Los personajes Tan oscuros Y brutales Que tenemos preparados Para que Se desarrollen En este videojuego Pues para terminar Para terminar Recordamos a los oyentes Dark Life Excalibur Disponible próximamente Muchas gracias Por estar hoy con nosotros César Y enhorabuena A todo el equipo Por los premios Muchas gracias hermano Y es un gusto Y un placer Estar aquí con usted Muchísimas gracias Si te gustan nuestros programas Suscríbete y apóyanos Puedes entrar en Patreon.com Barra Euska Digital Y desde 2 euros al mes Tener acceso anticipado A todos nuestros programas Además de un podcast exclusivo Con todos los secretos de la radio También puedes hacerte Suscriptor de nuestro canal Twitch.tv Barra Euska Digital E interactuar con nuestros directos Además de tener la opción De volver a verlos en diferido Tengo que escuchar Todos, todos, todos Los programas La queja De este señor Euska Carmona Diciendo Es que esa promo No me gusta Pues hazte otra Pues te daré una música Para cambiarla No, no Hazla tú Borja, ven No, no Si la voz de Borja ya está Pues ya está Pues hala ¿Qué? A perfectiva Súbeme la música Coño Y ahí efectivamente Con eso ya estamos terminando El episodio 38 De Gaming Room Con este musicote de viernes Es que se nota que es viernes encima Pero si la gente No lo escucha el viernes Me da igual Me da igual Me da igual Pero aún así Existe y es brutal Y como siempre Tenemos que dar las gracias A producción A Miquel Muchas gracias Por el trabajo que hace Íñigo Gracias por sonido y colaboración Gracias Villalba Por la colaboración A ti también Mis vacaciones No las hay No las hay Y gracias también a los oyentes Por estar con nosotros Gracias a Borja también Por los jingles Y por las cosas Y como siempre Tendréis más noticias Eventos, curiosidades Y entrevistas Dentro de muy poco Ahora que hemos vuelto A los programas en 2022 Dicho esto Os dejo con el drop Nos vemos Nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!